Saludamos a los vecinos del occidente de nuestra amada Bogotá y les hablamos y usted nos ve desde la localidad de Engativá, Fontibón y Kennedy, pues aliste el balde porque a partir de este martes habrá suspensión total del servicio de agua justamente en esas tres localidades y en varios municipios de Cundinamarca debido a obras en la tubería Tibitoc-Casablanca. A continuación en pantalla van a ver la respuesta de la alcaldesa Claudia López a un ciudadano que la increpaba porque esas obras se van a realizar en la Semana Santa. Ella dice que son para estrenar el nuevo tubo matriz de acueducto Tibitoc-Casablanca de 53 kilómetros de extensión. ¿Por qué en Semana Santa? Porque es después del inicio de enero, la semana de menor consumo de agua y menor circulación de vehículos y por lo tanto de menor afectación. La alcaldesa y el distrito dicen que esto está planeado y coordinado y a continuación vamos a ver los cortes que van a hacer del servicio de agua a partir del día de mañana. Las localidades que presentarán cortes en el servicio de agua son Engativá. De la carrera 86 a la carrera 104 entre la calle 69 y la calle 26. Pontibón. De la carrera 138 a la carrera 100 entre la calle 63 y la calle 15B y desde la carrera 100 a la carrera 72 entre la calle 26 y la calle 16C. Kennedy. De la carrera 101 a la carrera 86 entre la calle 16B y la calle 43 Sur. De la carrera 86 a la 72 entre la calle 16C y la calle 53 A Sur. Y de la carrera 72 a la transversal 68H entre la calle 26 Sur y la calle 39 D Sur. Y aliste el balde pero el día miércoles porque la localidad de Engativá, localidad de Kennedy, otro sector de la localidad de Kennedy, la localidad de Bosa, Puente Alanda, Tunjuelito y Ciudad Bolívar también tendrán cortes de agua a partir del día miércoles. Con las imágenes del aeropuerto internacional El Dorado en esta Semana Santa, la cámara de Julián Ortiz y la asistencia de Lidiana Gómez los dejamos con el siguiente informe. Las localidades que presentarán cortes en el servicio de agua son Engativá. De la carrera 72 a la carrera 86 entre la calle 63 y calle 26. Kennedy. De la transversal 68J a la carrera 68 entre la calle 26 Sur y la calle 44C Sur. De la carrera 72 a la transversal 72V Vis entre la calle 42B Sur y la calle 45A Sur. De la carrera 101 a la carrera 86 entre la calle 49 Sur y la calle 43 Sur. Y de la carrera 86 a la carrera 77G entre la calle 43 Sur y la calle 58 Sur. Bosa. De la carrera 106 a la carrera 84 entre la calle 94A Sur y la calle 49 Sur. De la carrera 84 a la carrera 77G entre la calle diagonal 40 y la calle 58G Sur. Y de la carrera 57R Sur a la carrera 77G entre la calle 59 Sur a la calle 57B Sur. Puente Aranda. De la carrera 68 a la carrera 51 entre la calle 26 Sur a la calle 45A Sur. Tunjuelito. De la carrera 47A Sur a la carrera 7 entre la calle 45A Sur a la calle 51 Sur. Y Ciudad Bolívar. De la carrera 51 a la carrera 5R Vis Sur entre la calle 68F Sur y la calle 62C Sur. Y de la carrera 51 a la carrera 19B Vis entre la calle 59 Sur y la diagonal 68B Sur. Y de la carrera 51. 5-7-1-2-3-4-3-5-4-5-6-6-6-6-6. Y de la carrera 51. 2-3-5-6-7-6-6-6-8-6-7-6-6-6-6-7-6-7-7-6. Gracias.